¡Bris, toca una canción! ¿Sí? A ver, pues, les voy a tocar una canción, ¿va? Ahí va, ¿eh? Pero que no sea un busca ligera, ¿eh? En algún momento de tu vida, definitivamente, vas a pasar alguna situación vergonzosa, vas a hacer el ridículo. Yo creo que no hay forma de evitarlo, o sea, porque sucede de un momento a otro. Y a mí en particular, como en todas las cosas, me han pasado situaciones de vergüenza con la guitarra que yo diría, ¿por qué no? ¿Por qué no las pude evitar? No son situaciones súper, súper serias, ¿no? Simplemente pasas ese momento donde te pones rojo, te quedas así como que ido. Y eso es lo que te vengo a decir, espero haber sabido eso antes, de situaciones en la guitarra que debes de evitar. Si de por sí a muchos nos da vergüenza, nos da pena tocar en frente de gente, en frente de público, imagínate pasar una situación de vergüenza en frente de varias personas. Y eso es lo que me ha pasado a mí. La primera es, algo crucial, acompáñame con la guitarra. ¿Qué vamos a tocar? Nomás acompáñame a la guitarra. ¿Acompañar? ¿Cómo te acompaño? ¿Me voy contigo o qué? Estábamos en una noche de bohemia con dos, tres amigos, por ahí sacaron una guitarra, yo tenía la mía en el auto, la bajé, dije, no, para tocar o algo, y en eso mi amigo empieza a tocar. No fue de vergüenza o ridículo, pero sí me sentí, la verdad, bien tonto. Ok, aunque puedo estar tonto, pero ahí en ese momento me sentí así como que a la torre. O sea, no, pues no, estoy bien per... Y lo que tuve que hacer es hacerme el tonto como que si estaba tocando, pero en realidad no hice nada. Tenía muchas ganas de yo digitar algunos detalles, algunas cosas, pero no tenía ni la menor idea. Y esto, ¿cómo le saqué la vuelta? Pues aprendiendo a adornar, a acompañar, poniendo acordes más agudos, haciendo digitaciones en la descripción, ahí está el link de ese video donde enseño cómo acompañar otras guitarras. Y siguiendo con este tema de cosas para evitar, lo segundo que a mí me pasó es también igual, cuando ya tocas guitarra te invitan por ahí reuniones, algo que vas y... pues llevas la guitarra porque se puede poner bohemia de la noche. Recuerdo que yo iba a tocar. Muy bien, ahí estaba la canción, este es David Bisbal, mi princesa, escúchenla. Fatal, desafinada, no tenía mi celular a la mano, no tenía la aplicación, yo creo, de oído, no tenía ni la menor idea de cómo afinarla, o sea, estaba muerto por todos lados. Al final tuve que sí tocar la canción y la guitarra sonaba asquerosa, o sea, yo escuchaba que estaba desafinada y no la podía aterrizar. Para esto es muy importante, pues estés pendiente a la afinación y tengas el conocimiento en oído de las cuerdas de perdida para que no la afines al 100%, pero un sonido aceptable vaya, ¿no? La siguiente situación me pasó en una iglesia. Ahí ustedes saben donde hay comunidades de la religión que seas, a veces hay charlas, a veces hay reuniones de jóvenes, etc. Y recuerdo que un amigo me dijo, voy a decir unas palabras, creo que del aborto, no sé qué tema era, y me dijo Luis, acompáñame con la guitarra, hazme, hazme un fondito. Una cosita así. Muy bien, ¿qué tocamos? Improvisa en lo que yo hablo. Y cuando empecé a improvisar, ¡qué asco! O sea, empecé a tocar, me acuerdo creo que un La menor, y luego empecé a jugar con acordes que no sonaban mal, pero no llevaban una relación. Así me explico, en vez de irte, por ejemplo, a La menor, Ra menor, Sol. Dependida de una figurita, metí cualquier cosa, de verdad, terminé creo que a mitad dejando de tocar, me hice como que el que estaba escuchando ya no quería tocar. Un asco, así que para esto tienes que tener, muy fácil, es simplemente tener el conocimiento de figuras de acordes. Puedes tocar una canción, pero no muy popular, porque se va a escuchar que estás tocando la canción en el fondo, pero figuras de acordes. Do. Mi menor. Cositas así que tú ya reconozcas algunas canciones, y ahí puedes ir improvisando arpegios, o borras que... sucesivamente, ¿bien? ¿Cómo se llama ese acorde? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se llama ese acorde? Qué feo me sentí. Estaba tocando con un amigo, estábamos en la iglesia también creo, y en eso me dice Luis, este, mira, la canción va a iniciar con un Do, ¿ok? Luego te va a salir a un Sol, y luego a La menor, y luego me te prepara con la séptima. Perdido, yo estaba con la cara de, ¿qué me está hablando este tipo? O sea, al final no pude tocar, ¿ok? Porque no pude seguirlo, tuve que quedarme ahí preguntando, ¿ok? ¿Cuál es el A menor? Y luego, ¿cuál es el Ré? Esto me pasó cuando empecé a tocar guitarra, cuando llevaba como unos cinco meses, cuatro meses, donde yo no quería aprender sobre acordes o teoría, pero eventualmente lo necesitas, yo siempre se los digo. Así que evita esa situación, no vaya a ser que estés ahí con una niña que te gusta, en una reunión, no sé, donde sea, y te preguntan, oye, ¿qué estás poniendo? Y tú, ¿qué? ¿Pero, ¿qué? ¿Qué es el acorde que pusiste? O a lo mejor tú te sabes una canción algo complicadona, pero te preguntas sobre los acordes y, no sé, metes un acorde, por ejemplo, este. Que a lo mejor te lo aprendiste. Y te preguntan, Luis, ¿qué estás metiendo ahí? Pues, este, fíjate que mi mamá, o sea, tienes que mínimo apréndele algo, ¿no? O sea, para que evites esa situación, hasta cierto punto puedes enseñar. Luis, toco una canción. ¿Sí? A ver, pues, les voy a tocar una canción, ¿va? Ahí va, ¿eh? Pero que no sea música ligera, ¿eh? Ok, ahí va, ¿eh? Tampoco lamento boliviano, ¿eh? Sí, sí, eso me pasó. No me pasó con la canción, la de música ligera, pero me pasó con la canción, la de Mi Historia Entre Tus Dedos. Yo pienso que... Esa canción, escuché que dijeron, tocan una canción y yo bien acá, de que bien preparadito, bien ensayadita, la llevaba la canción y ahí va a meter mi re menor. Y en eso una amiga dice, pero no vayan a tocar la de Mi Historia Entre Tus Dedos, de que todo el día, todos los días la tocan, la escucho. Y yo así de que... Y deja tú, eso no es lo peor. Recuerdo que dije, bueno, perdónima, yo me sé otra canción, me sé la de Nanitos Verdes de Lamento Boliviano y también le dicen, o sea, justamente me dicen, no en el momento, pero me dicen, no, Lamento Boliviano no, la escuché ayer en un bar todo el día, o sea, y yo también así, no, 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 simplemente digo, no, pues no me la seno, pero esto te dice que tienes que ampliar un poquito tu repertorio, sobre todo si haces tocar enfrente de personas, mínimo tienes que aprender de una de rock, un bolero, una romántica de rey, una de sin bandera, un regional mexicano, las mañanitas, tienes que tener el repertorio básico de cada género, es parte del show, lo tienes que tener. Y este es el tema que no puedo dejar de repetir, a mí no me sucedió, yo he visto que sucede y nos hemos quedado así de que no, no puede ser, o sea, ¿cuál? ¿la de cara a luna? Muy bien, vamos a tocar, ¿dónde está mi púa? ¿mi púa? Perdí mi púa. Esta situación en particular no me pasó a mí, pero lo vi yo y lo hicieron leña al tipo de, ah, eres una niña, eres una nena, pero en broma, no en mal plan, porque íbamos a tocar, íbamos a tocar así de que íbamos a hacer, y no, 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 no puedo, no puedo, es que no tengo púa ahí, pero ¿por qué tiene? O sea, para eso estás aprendiendo la guitarra y pues ahí lo agarraron a carrilla, como dicen aquí, lo hicieron, uy, la niñita se va a lastimar sus dedos y bla, bla, ya saben cómo es la broma entre hombres y eso no podemos dejar que suceda porque imagínate que estás en un escenario, estás tocando enfrente de, o sea, unas 10, 20 personas, a lo mejor en un bar y vas a tocar la canción y se te cae la púa, ustedes ya saben que las púas se desaparecen, se van cuando les da la gana y desaparecen de donde las pongan, se te cae la púa en el escenario y la perdiste, ¿qué? ¿no vas a tocar? o sea, ¿hay pie? o tienes que hacer, ya, porque no tienes púa no puedes, entonces siempre tienes que preparar con ambos formas, las púas no hay nada de malo, pero ten siempre también, ok, dominio con los dedos, ¿no? un finger stado, arpegios, que no te dé miedo ninguna forma de tocar la guitarra y pues esas son algunas cosas que me han pasado, hay más, no los quiero aburrir, si les gustó les puedo comentar más cosas, más papelones que he hecho con la guitarra, si tú tienes otros detalles que te ha pasado a ti el ridículo, pues también déjalos en los comentarios, ¿no bien? nos vemos en el siguiente video, adiós.